en juan capítulo 21 encontramos un momento súper profundo y conmovedor entre pedro y jesús este es un momento que habla de la esencia misma de la fe cristiana después de su resurrección jesús se apareció a sus discípulos junto al mar de galilea sentado alrededor del fuego jesús se miró hacia pedro y le preguntó hey simón hijo de juan me amas más que estos que pregunta tan profunda e interesante y tiene una gran importancia para ti y para mí no fue simplemente una pregunta casual fue una pregunta para explorar la profundidad del corazón de pedro jesús no solamente le preguntó me amas sino que añadió me amas más que estos jesús estaba indagando sobre la sinceridad y la magnitud del amor de pedro recuerden que pedro venía de un momento difícil en su vida su respuesta sin embargo es honesta y a la misma vez vulnerable pedro respondió sí señor tú sabes que te amo pero jesús no se detuvo ahí le hizo la misma pregunta pedro tres veces bajando hasta el nivel de pedro para que pedro pudiera entender mejor y reafirmando la importancia de la pregunta en esta interacción de jesús y pedro vemos la belleza del amor restaurador de cristo a pesar que hacía unas horas atrás pedro le había negado durante el momento de la crucifixión jesús no lo desechó no lo rechazó en su lugar extendió su gracia su perdón y extendió un propósito renovado en la vida de pedro a través de este intercambio jesús no sólo reafirma el llamado de pedro como un pastor sino que también nos enseña a ti y a mí sobre ese poder del amor y del perdón y de las segundas terceras cuartas quintas sextas oportunidades y muchas oportunidades que dios nota al reflexionar sobre este pasaje recordemos que el amor de cristo es tan abarcador tan misericordioso que no importan nuestros fracasos pasados las veces en el pasado que lo hemos negado jesús todavía nos invita a experimentar la profundidad de su amor de su perdón y de su restauración así como lo hizo con pedro jesús nos llama a seguirlo con corazones llenos de amor corazones llenos de devoción que dejemos atrás nuestros errores pasados que abracemos el glorioso futuro que él ha preparado para ti y ha preparado para mí que dios te bendiga